Hoy en Guía Cocina salimos a dar una vuelta. El ecoparque es un paseo familiar donde se propone al visitante comprender la importancia de la conservación de nuestras especies y sus ambientes. Propone revalorizar el patrimonio cultural y natural aprendiendo de manera interactiva y en contacto con la naturaleza. Contribuye con la conservación de la biodiversidad a través de la educación y la recreación y se consolida como un paseo familiar de referencia de la ciudad de Buenos Aires. Además será un espacio en el que se promoverán proyectos de investigación científica y acciones de rescate y de rehabilitación de fauna silvestre. Plantas nativas, fauna autóctona y paisaje Las plantas nativas son aquellas que son propias de una región natural, son las que se definen y dan identidad al paisaje. La flora y la fauna autóctonas de un lugar son una asociación que lleva miles de años conformando una red de vida. Esto es posible incluso en grandes ciudades como Buenos Aires. Pabellón de los loros Este edificio fue donado por el gobierno español en 1889 y su construcción fue finalizada en 1901. Originalmente alojó diferentes especies de loros y se destacó por su ornamentación interior. Compuesta por paredes con mosaicos, una fuente de agua y banco para que los visitantes pudieran descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También aborda las problemáticas del mar argentino como plásticos, pescas e hidrocarburos. ¡Suscríbete al canal! 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 En la cajita de descripción te dejamos la dirección por si querés ir a visitar. Muchas gracias por tu tiempo, si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Kia Cocina y darle like al video. Así el contenido que hacemos con tanto amor le llega a más personas. Nos vemos la próxima.